bienvenidos en mujeres con energía en luxonomist es un placer hoy proponeros otra entrevista de una querida amiga que es empresaria y es diseñadora de moda infantil y hablo de mercedes pina buenos días mercedes el placer tenerte aquí el mío es mío bueno mercedes tú sabes que aquí lo que hacemos es intentar de contar la propia historia personal no naces en valencia a ver nazco en alicante cuando la pequeña vivía en un pueblo de alicante que se llama y que es el pueblo de los juguetes que seguro que te suena lo que pasa que la familia de mi madre era de valencia y acabamos yéndonos a valencia entonces estudié en valencia arquitectura y estudiar arquitectura un poco porque me obligaron porque yo quería ser decoradora entonces cuando dije quería estudiar decoración mis padres como que pero qué es eso de decoración eso no es una carrera sólo cualquiera que tenga un poco de buen gusto puede ser decorador entonces eso de antes que querían carrera superior y esas cosas y entonces dijo bueno pues arquitectura me fui a terminar la carrera a parís a hacer el último curso y el proyecto entonces me encantó y me quedé allí unas prácticas un estudio bueno en varios y bueno y me iba a quedar allí lo que pasa que ya por circunstancias personales y tal cambió radicalmente mi vida y entonces volví a españa lo que pasa que no volví a valencia porque en valencia luego todos mis amigos ya estaban casados y tal y entonces yo tenía muchos amigos de mi época de parís de madrid que algunos habían vuelto algunos no y entonces dije bueno pues me voy a madrid y me instalé en madrid así de repente y empecé a trabajar con un con un señor que era diseñador y hacía obras y entonces más interiorismo que es lo que a mí me gustaba y luego monté un estudio con un amigo que nos fue no nos fue mal durante como un año o así nació mi primer hijo y tal y ahí fue cuando me cambiaste de tercio por casualidad sí porque además de tu iniciativa como empresaria tiene el nombre de tu hijo de tu primer hijo de lucas sí que se llama mi pequeño lucas mi pequeño lucas como te digo yo llegué a madrid después de estar unos años en parís y claro yo tenía muy en la cabeza toda la moda francesa parisina y tal y entonces al final llegué a madrid que madrid ha evolucionado mucho pero en aquella época era todo bastante clásico la moda infantil era súper clásica entonces empecé a hacerle cosas a mi hijo así pero un poco por hobby y todas mis amigas me preguntaban regalaba yo les regalaba a mis amigas porque todas estaban teniendo niños y luego de repente es que no sé cómo me vi haciendo esto pero te quiero preguntar una cosa por qué querías trabajar cuáles eran tus motivaciones también no porque a mí me han educado así yo tengo el ejemplo de mis padres mi madre siempre ha trabajado bueno mi padre por supuesto también pero además es que en casa te digo siempre nos han repetido que era súper importante que trabajáramos o sea que nos preparáramos y que fuéramos siempre independientes y la que la independencia la verdadera independencia viene cuando tienes independencia económica y eso te lo da el trabajo y además es que yo no me imagino todo el día en casa yo creo que es muy importante tener una vida propia tuya independientemente de tu marido y tus hijos y eso yo creo que te lo da el trabajo ¿y cómo has conciliado esto? ¿cómo has conciliado el hecho de trabajar? que además tú no solo te has dedicado al diseño te has dedicado también a estar cerca del punto de venta de tus clientes sí, a todo de gestión y tal a todo porque cuando empiezas una empresa pequeña lo tienes que hacer todo pues como lo hace todo el mundo organizándome a ver yo trabajaba en horario de colegio fuera de casa luego ya les recogía y pasaba toda la tarde con ellos y les llevaba sus actividades estoy con ellos y bueno mientras ellos hacen deberes yo trabajo un poco y si no, si tienen actividad estamos toda la tarde por ahí o un cumpleaños que siempre les he llevado y esas cosas pues me quedaba trabajando por la noche cuando se dormían al final querer es poder es poder, claro, esa es una frase también de mi padre si quieres puedes y estás en el décimo aniversario casi ¿no? o ya ha cumplido este año sí, 2018 2018 o 2019, sí, el 2019 ¿y cómo ha sido siempre fácil? a ver, ha habido de todo al principio yo empecé en plena crisis la crisis anterior que tuvimos que todo el mundo me decía pero tú estás loca, cómo te vas a meter en esto ahora tal y me fue fenomenal porque yo creo que es verdad que era una cosa que no había entonces y me fue muy bien lo que pasa que claro luego ha habido momentos duros y ahora el retail está sufriendo lleva dos años horrorosos y lo hemos pasado mal como todo el mundo entonces bueno pues al final te vas acostumbrando nosotros ya ahora en la oficina es como que cada cada no sé imprevisto contratiempo o algo que sale mal es como que ya nos da igual porque estamos súper acostumbradas al principio pasaba algo y era como tres días preocupadísima así como un drama y ahora ya es que lo sabemos llevar mejor los afrontamos mejor y además la experiencia tenemos más fuerza tenemos más fuerza porque pasas épocas que dices es que no puedo más no puedo más pero como me gusta tanto pues pues bueno pasas un mal día cuando pasa algo o cuando tal pero el día siguiente pues vuelves como venga que no pasa nada con más fuerza ¿sabes? y estas cosas es verdad que te hacen aprender te hacen fuerte pero fuerte de verdad hoy todo el mundo va hacia el online es decir todo lo que es digital muchísimo ahora se empieza a comprar online ¿no? con e-commerce ¿cuál es tu razón para mantener tiendas y no solo en Madrid pero las tienes también en Valencia? pues mira por imagen porque es como que que te da más más valor eso por un lado y luego porque todavía hay mucha gente que le frena o sea compra online pero quiere antes ir y tocarlo toca la tela ve un poco como talla ¿sabes? y da mucha talla da poca talla en función de como su hijo y tal y entonces siempre es bueno y ayuda a vender más online si tienes puntos de venta donde la gente pueda y luego también una cosa que hemos incorporado esta última temporada y que funciona fenomenal es tener las tiendas también como puntos de recogida de pedidos online porque a mucha gente le frena los gastos de envío que los gastos de envío o sea nosotros hoy por hoy salvo promociones puntuales y tal los tenemos que cobrar porque no podemos permitirnos y entonces mucha gente si se evita los gastos es muy cómodo comprar online si tiene una tienda cerca pues lo recoge allí y entonces no le cuesta nada entonces yo creo que esos son los motivos principales ¿tienes un sueño? ¿tienes una idea en la cual te imaginas tú bajo el punto de vista profesional claramente? yo espero seguir trabajando como hasta ahora bueno mejorando siempre y no no tengo ningún sueño pero tampoco me pongo en límites o sea a mí asesores que he tenido o gente me pregunta cuando en reuniones ¿hasta dónde quieres llegar? pues mira hasta lo más lejos o sea a mí no me importa abrir donde sea ¿sabes? esta situación compleja que has vivido no te ha desanimado sustancialmente bueno puntualmente sí pero así en general no no porque sé que lo podemos hacer y además una cosa que me tranquiliza ¿estás convencida de tu idea de tu marca? sí a ver yo sigo estando convencida y además una cosa que me anima es que veo que esto es una cosa general no es un problema mío que mi marca haya dejado de gustar o que ya no lo estamos haciendo bien es que el consumo ha cambiado la gente ha cambiado su mentalidad entonces bueno te tienes que adaptar claro te tienes que adaptar entonces estamos reinventándonos estamos tenemos ahí una nueva cosa que vamos a lanzar para como cambios pero no no me no me desanimo al contrario en este momento además estamos a punto ya de lanzar esto estoy más animada que nunca tú tú piensas que lo que tú estás haciendo ¿no? de ser una madre activa con intereses trabajadora y tal esto en el medio a largo plazo puede ser útil para tus hijos yo creo que sí yo espero que sí porque yo creo que es muy importante a ver es que el mundo es muy complicado o sea yo le digo a mis amigas la vida es dura y se ríen de mí porque me dicen sí te dirás tendrás tú una vida muy dura y digo pues es que es dura y la vida laboral es muy dura y la vida laboral a la que se van a enfrentar nuestros hijos mis hijos los hijos ya son más mayores pero mis hijos cuando lleguen va a estar todavía más complicado todavía entonces yo creo que es muy importante ¿cuántos años tienen tus hijos? 12 y 14 transmitirles que lo van a tener muy difícil y que aprendan que tienen que luchar el valor del esfuerzo del trabajo yo creo que cada uno tiene que ser consciente de la situación en la que está su familia en cada momento los niños yo tampoco son niños no les voy a involucrar y yo no les hablo de muchos temas pero creo que eso es bueno para ellos para que vean que la vida es dura lo vuelvo a decir en ciertos momentos que hay que esforzarse mucho y yo creo que lo mejor es el ejemplo ¿ves diferencia entre una mujer que emprende y un hombre que emprende? yo no creo yo creo que no depende de la idea quizá una mujer lo tiene más complicado otra vez para conciliar todo justo porque es la que al final se acaba acaba teniendo como el peso grande de los niños la familia organizar la casa es la mujer por muy buen marido que tengas que colabore y tal es la mujer pero no creo que no no creo que dependa de ser hombre o mujer si la idea es buena y sobre todo lo que hoy en día hace falta bueno siempre pero es mucho 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 trabajo todo el rato y además es que lo malo de los empresarios emprendedores es que tu cabeza nunca desconecta nunca claro muy bien Mercedes ha sido un placer te deseo como hago con todas las mujeres que se sientan en este sofá que suerte tienes siempre lo de las mujeres la verdad que mucha suerte que te deseo que tu vida vaya siempre a mejor y sobre todo tus satisfacciones por el trabajo por el esfuerzo los esfuerzos que haces y que tu marca tu diseño guste siempre más eso espero en eso estamos muchas gracias encantado un placer un placer un placer un placer un placer un placer Gracias.